...de Paraná, me decía fuera de micrófono recién. Sí, es verdad, hoy estuvimos preparados por la capital de la provincia, donde fuimos citados por todos los jefes departamentales, por el jefe de Polchía y la Plana Mayor, y donde ahí en el Salón Azul de Criminalística se reciben directivos en cuanto al servicio, en cuanto a la forma de trabajar, de que uno tiene que rezar en cuanto a cómo tiene que hacer. Fue todo eso, estuvimos y hace minutos hemos arribado nuevamente acá en nuestra ciudad y ya nos estamos preparando para ir a trabajar. Bueno, le agradecemos entonces que nos haya atendido, pese a que recién bajó del auto. Para repasar un poco estas cuestiones, hay un hecho que ocurrió hace pocas horas, las decía, ¿cuáles son las características del hecho? ¿Qué fue lo que pasó, Escandela? Sí, nosotros anoche 23.45 tomamos conocimiento que había ingresado al hospital una persona de sexo masculino con herida de la arma blanca. Llega al hospital, llega sin vida, al tomar reconocimiento de tal situación, el personal policial se constituye en el lugar, contrata la violencia de la información y observa a una persona de sexo masculino sin vida. La característica ahora mismo es una persona conocida de la ciudad, es decir, de Precio Gómez, Heriberto Alberto, de 57 años, con domicilio acá en esta ciudad. Y al realizar la violencia de Precio Gómez, surgido de que la muerte trataba de una discusión entre otra persona, que la cual había sacado una arma blanca y la había apuñalado en el abdomen y en el tórax, lo que había ocasionado la muerte inmediata. De realizar las violaciones por parte del personal policial, personal de investigación y de la muerte de operaciones, no sería general hecho que una persona de sexo masculino, una mayoridad, de Precio González. Estas personas, juntamente a otros que estaban juntos, fueron conducidos a la jefa de la departamental, donde realizara la diligencia de estilo, se procede al secuestro de la ropa, se procede al secuestro de un cuchillo, que no sea el arma que se hubiera interesado en el lugar, se procede al secuestro de otro elemento importante, y bueno, mientras que Martín y la otra persona se recibieron testimonios, y quedó en libertad. No obstante, así González, que quedó detenido, y fue hizo la causa y con conocimiento de la justicia de acá. ¿Qué se trataría de una reyerta, de una pelea? ¿Cuál es la información que han podido recabar, Scandela? Yo que no. Se nos ha interrumpido la comunicación con el jefe de policía, que nos estaba contando de este hecho, por medio del cual perdió la vida el señor Gómez, de apellido. A ver si podemos retomar la comunicación, ahora sí me parece que estamos en condiciones de seguir charlando. Le consultaba a Scandela acerca de si se trataba de una pelea, una reyerta, así que esto, digamos, produjo la agresión y la posterior muerte, ¿no? Ya, nosotros lo que tenemos es que es debido a una discusión, que había un lugar entre ellos, que estaban dialogando, claro, así que lo que estuvimos recabando, que estaban, habían estado, estaban tomando, habían estado tomando puntos. Y eso es lo que provocó que este interlace, la verdad. Así que, digo que pudimos realizar la comunicación en forma inmediata y tuvimos el autor y ese fue todo el elemento del interés de la causa. En este caso, bueno, la intervención de ustedes es, digamos, recabar toda la información pertinente y elevarle a la justicia, ¿no? Pero me decía, ustedes fueron a contratarlo al lugar o fueron ya al hospital cuando la persona trataba... ¿Ustedes fueron a verificarlo al lugar o en el hospital cuando ya estaba internado el hombre que después falleció, no? Claro, nosotros tomamos conocimiento cuando va ingresando al hospital porque nos avisan de un herido de alma blanca y ahí es donde nosotros nos contendimos al hospital y después contratamos que este hombre ha vencido herido de alma blanca y posteriormente se ha acusado a la muerte, ¿no? Entonces ahí es donde se inicia la parte policial, realizar las obligaciones pertinentes y damos con que estamos ante uno mismo. Vamos a ver, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el comisario Escandela. Tenemos un inconveniente en la comunicación. Bueno, recién lo explicaba, ¿no? Escandela, parece que no vamos a poder continuar la charla telefónica con el jefe de policía. Escandela, a ver ahora, a ver si podemos ahora retomar la comunicación. Escandela, ¿me está escuchando usted? Sí, lo escucho. Ahora sí, bueno, a ver, andan mal los teléfonos, aparentemente. Sí, se ve que anda mal la señal. Bueno, esperemos que ahora podamos restituir definitivamente porque tenemos algunas otras consultitas para hacerle a Escandela. Bueno, este es un hecho de sangre. ¿Cómo lo denominan ustedes? Porque termina con una muerte, no un homicidio. Claro, es un homicidio, es decir, entonces se lo pone el conocimiento de forma inmediata a la Fiskería en turno, donde disponen de algunas medidas. Y bueno, hoy tenemos a la persona detenida, alojada en dependencia policial, a disposición de la causa. Bien, ¿un accidente de tránsito el fin de semana, Escandela? Sí, hubo un accidente de tránsito ahí en la estación de calle Ulquiza y manizobí entre un automóvil y una motocicleta. A raíz de esto, dos personas resultaron con lesiones graves. Es decir, no, es decir, diga que gracias a Dios no se fue a mayor, no hubo lesiones graves, así que se celebraron las actas pertinentes y bueno, después se continuó nomás. Escandela, hay una noticia que, bueno, yo creo que se la puede tomar como buena, porque se ha proseguido la detención de un conocido personaje de acá, de la delincuencia, ¿no?, del ámbito delictivo, de Lampa, este... Al menos han informado los medios de comunicación. ¿Está confirmado esto, la detención de Nico? Sí, señor. Estos días pasados, en fecha 30, en las primeras horas de la tarde y noche, sí se toma una denuncia a una señora Maricel Paola, de 23 años de edad, con domicilio ahí en calle Las Azalías, de nuestra ciudad, donde ponían en conocimiento que en horas de la madrugada persona desconocida había ingresado a su vivienda y le habían sotraído una serie de cosas, billeterías, y también un celular y otras cositas más. A raíz de esto, y cuando se va con... La persona está hacia poder oí legítimamente las cosas, golpea a una de las criaturas, las chicas ricos, y se da la fuga. Tomamos conocimiento a la persona de la policía de forma inmediata y realizamos un ratillaje, nos encontramos con un par de zapatillas, una zapatilla. Esta zapatilla nos ayuda a decir el hecho, ya que se levantaba la huella, se levantó la misma, y sabíamos que no... ¿De quién podría ser esa zapatilla? También sí que he consultado a su señoría, y al señor fiscal, se solicita una diligencia y se labran esta diligencia judicial en cuanto a allanamientos. Y en una de las viviendas se procede a la detención de este ciudadano Nicolás Silva. ¿Nicolás Silva? Ajá, dice Cheñera, condomisió en Caché Bolboisito. Reconocido, digamos, por haber estado vinculado a varios hechos, ¿no? Claro, y este chico ya anteriormente, cuando era menor, y ya habiendo cumplido la mayoría, ya tiene otros delitos de esta naturaleza, en lo cual la policía tuvo que haber intervenido y dar lugar a la justicia. Así que se lo detuvo, a posteriori procedió al secuestro de casi la totalidad de los elementos que tienen relación a la causa. Fueron puestos a disposición de la justicia de la fecaría. Sé que se esclareció inmediatamente, entonces, este robo, ¿no? A una reconocida vecina de acá de Federación. Comerciante. Sí, señor, es verdad. Y bueno, nos hicimos casi las cosas. Y hoy en horas de la mañana nos llegó un oficio a la jefe de factura de policía donde se lo debería trasladar a Silva, la unidad penal de acá de Concordia, por el término de 15 días. Así que estamos dando cumplimiento a esa medida judicial. Y bueno, continuamos con los trámites de vigencia consiguiendo esta causa también. Sí, bueno, es una noticia positiva, ¿no? Digo, porque si hay algo que contribuye, yo siempre lo sostengo a esto, si hay algo que contribuye a la seguridad también, es el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Porque a veces quedan las cosas así como las denuncias... Hay vecinos que no denuncian incluso, que esto es gravísimo, ¿no? Porque es una especie de complicidad. Pero, digo, en el caso de cuando interviene la policía y se esclarece, es muy positivo porque es de alguna manera amedrentar a quienes ostentan los ámbitos delictivos y las malas intenciones, ¿no? De apropiarse de lo ajeno, digo, ¿no? Sí, señor. Es decir, por lo menos lo importante es que una vez el trabajo que hace y se vea la luz y esto se va rapidísimo. Pero bueno, es decir, también la justicia tiene su tiempo. Todo llega al final. Este chico ya venía con una serie de medidas. Y con antecedentes, ¿no? Con muchos antecedentes. Claro, había hecho varios delictos en cuanto a ingresar a vivienda. Y bueno, hoy la justicia determina que tiene que estar en la unidad penal de concorcio. Bueno, tenemos un mensaje aquí que habla sobre una pregunta que no sé si corresponde, pero por las dudas se la voy a hacer a Escandela, relacionado con un conocido caso en la localidad de Misiones en el que intervinieron delincuentes de acá de Federación, ¿no? Aparentemente estarían libres los que, digamos, los dos por lo menos, que habían sido detenidos, porque el tercero fue detenido en los últimos días. Pero no sé si se puede confirmar, si usted lo puede confirmar, o esto ya corresponde, digamos, al ámbito judicial, Escandela. Mire, nosotros los días pasados tuvimos la suerte de localizar a una de las personas que nos estaban faltando con relación a causa de Misiones, en Puerto Rico, donde el señor Mesa... Nico Mesa, así es conocido, ¿no? Nico Mesa, exactamente. Nicolás Mesa fue detenido por personal policial y puesto a disposición de la justicia de Misiones. Mediante un oficio procedente del juego garantía de esta ciudad, se trasladó a este ciudadano a Misiones a disposición de la causa. Bueno, eso es lo que tenemos realmente. Este jefe de policía desconoce si hay personas, si de libertad o no. Nosotros simplemente hemos sido medios auxiliares de la justicia en cuanto a dar cumplimiento a las directivas emanadas de ese juzgado. Y bueno, es decir, la policía, esa es la parte auxiliar de la justicia. Así que en realidad desconozco y las medidas que se ha tomado la justicia. Sí, además no es jurisdicción de ustedes, esto queda claro, ¿no es cierto? En todo caso sería jurisdicción de la policía o de la justicia en donde fue cometido aquel delito. El delito. Tan resonante, ¿no? Por la característica que se dio y además porque eran procedentes de aquí, de nuestra ciudad. Escandela, bueno, no sé, ¿tiene alguna otra información importante de carácter policial que quiera transmitir a la población? No, no, por el momento no estamos trabajando, así que este... Y la primicia fue de que nos tuvimos que ir a Paraná hoy temprano, baby. Y bueno, eso nomás con respecto a nosotros. Ahí está, muchas gracias, ¿eh? Raúl Escandela, gracias. Que siga muy bien. Comisario, jefe departamental de policía que, bueno, recién llegó de Paraná y ya nos atendió para ponernos al tanto cerca de...